Desde este lunes se puso en funcionamiento un nuevo punto de vacunación en la Ciudad Señora. En esta ocasión los biológicos se aplicarán en las instalaciones del Coliseo de Feria Camilo J. Cabal. William Hurtado lo baixa con la información. Con producción de Gil Televisión y CNS Noticias Buga le hacemos seguimiento a las informaciones, a los hechos y a lo que tiene que ver con la comunidad. Y en este caso las vacunas contra el COVID-19 que viene entregando la Secretaría de Salud Municipal a través del Hospital Divino Niño. Pues estamos con el gerente Hernando Villaquerán Terán para que nos hable de este nuevo punto que de este lunes inició con falencias, con quejas de la comunidad, con inconformidades de los usuarios de este servicio que han venido hoy, pero que de acuerdo a lo que nos han manifestado, pues al ser el primer día, pues hay algunos inconvenientes que se van a seguir ahí superando o se fueron superando. Gerente, bienvenido. ¿Y por qué se toma el Coliseo de Feria Camilo J. Cabal como centro o punto de vacunación? Bueno, muy buenos días. Gracias a toda la audiencia. En la audiencia tomamos el punto Camilo J., el Coliseo Camilo J. Cabal como punto de vacunación porque se nos presentaron unos inconvenientes en el otro punto de vacunación que era el ITA Profesional. Se nos presentó inconvenientes porque el ITA para el ingreso exige un registro. Asimismo, para el registro de la vacuna tenemos que hacer doble registro. La gente se disgustaba y tuvimos unos inconvenientes al interior del ITA Profesional. Lo que provocaron, pues, que buscáramos este otro punto, que es mucho más central. Quiero darle agradecimiento al ITA Profesional porque la verdad nos ayudó muchísimo. Un sitio muy adecuado, muy lindo, con todas las características. Pero estamos aquí en el Camilo J. Cabal tratando de adecuar y prestar un mucho mejor servicio, dándole más cobertura a la gente y más capacidad. Tú ves, en estos momentos tenemos un sitio de vacunación para 104 personas y hay otro sitio que lo estamos preparando al fondo para otras 104 personas. En el uno vamos a colocar primera dosis y en el otro segunda dosis. O sea que vamos a abarcar mucha más gente en el momento de su vacunación. Estamos depurando un poco lo que es el área de información, donde tenemos que recoger todos los datos de los pacientes que son exigidos por la Secretaría de Salud Municipal y el Ministerio para poderlos subir a una plataforma que se llama PaiWet. Esto lo estamos haciendo en conjunto y lo hicimos muy rápidamente, ya que esta problemática se nos presentó el fin de semana, el día viernes, y en dos días prácticamente organizamos el sitio. Es cierto, hemos tenido falencias, el sitio no estaba muy adecuado, lo estamos adecuando, pero yo creo que en el transcurso de esta semana completamos y quedamos muy bien en este sitio. Gerente, ¿hay inconvenientes con el agendamiento? Por ahí dice gente, vea, yo estaba para las ocho y media o desde la semana anterior, ha habido dificultad, los que lleguen aquí, yo también cojo un turno, ¿qué pasa con eso? Bueno, el agendamiento lo teníamos hasta el día de hoy, hoy tuvimos ese inconveniente porque se sacó la noticia de que iba a haber agendamiento más libre de demanda. La gente se disgusta porque ya la gente agendada hay que atenderla, hay que atenderla porque se habían agendado desde la semana pasada y hay que darle del servicio. La comunidad debe entender, agendamiento va a haber no más hasta el día de hoy. O sea, ¿se suspende agendamiento? Se suspende agendamiento y a partir del día martes en adelante vamos a seguir a libre de demanda. El que llegue, el que llegue y como llegue en ese orden. Se le va a dar su ficha para que tenga su turno. Vamos, vamos, si Dios quiere, a prestar una apoderación mucho mayor que en los otros puntos, pues porque lo que te digo, podemos tener a 100 en un sitio y 100 en el otro sitio, o sea que podemos colocar 200 vacunas a la vez. Dios quiera, todo se nos dé y la comunidad nos apoye para poder prestar este servicio. Se necesita también entendimiento de la comunidad y hay que entender también, gerente, de estos calores caniculares que están haciendo, de la incomodidad tal vez en algunos sitios donde han estado, para que se lleve a cabo a feliz término la vacunación como ustedes la han programado. Sí, también escogimos este sitio porque este sitio nos ofrece amplios espacios. Ya la gente toda está agendada, toda la gente que está con fichas, ya la tenemos en un sitio con sombra, porque lo que tú dices, el calor molesta, la lluvia molesta. Aquí van a tener donde escamparse, tanto del sol como de la lluvia. Eso es lo que queríamos nosotros, brindarles un sitio donde pudiéramos cubrir todas estas necesidades, que a la gente le va a traer disgusto, es cierto, pero comprendan de que nosotros hemos estado tratando de mejorar día a día, se nos presentan inconvenientes, hay veces la gente, la gente no comprende, pero sí le pido a la comunidad que nos entienda. Creo que hoy va a ser una jornada muy buena, ya todo el mundo quedó listo y si Dios quiere, tipo 3 de la tarde estamos acabando la operación. Esperamos que la comunidad siga acudiendo y nosotros podamos tener el número de biológicos para podérselo aplicar a la población. Y para agradecerle su participación en esta información, gerente, ¿a partir de qué horas y cuántos biológicos quedan o por lo que falta de la semana o el inicio de semana y lo que resta de la misma, que están garantizados? Bueno, hasta donde tenemos, tenemos para toda esta semana, para prestar un servicio completo toda esta semana. El municipio, en su cava municipal, tiene otras vacunas que también nos la van a pasar. Yo espero que tengamos por lo menos para unos 10 días, mientras siguen llegando, esperemos que en esta semana sigan llegando más para poder prestar un mejor servicio. El día sábado, te cuento, el día sábado aplicamos 730 vacunas en el Hospital Divino Niño, una gran jornada que se hizo. Hubo inconvenientes, como tú lo dices, pero todo el mundo se vacunó, a todo el mundo. Yo mismo estuve presente y a todo el mundo le dije, hasta aquí se va a vacunar, si llega gente de aquí para allá, ya no podemos porque la capacidad no nos da. 730 personas, hasta la última persona que estuvo se vacunó. Eso es una garantía de que queremos que la gente se vacune y que disculpen los inconvenientes, disculpen toda esta molestia, la molestia que causó hoy el agendamiento y los que no estaban agendados, porque la gente que se ha trasnochado, se ha madrugado, digamos, para su vacuna y llega una gente que está agendada, causa molestia, pero que entiendan que hubo una programación antes y que había que cumplirla. Excelente, muy amable, esperemos que la gente entienda este llamado que usted hace a la tolerancia frente a lo que viene ocurriendo y que seguramente en la semana se irán a presentar algunos inconvenientes porque es de humanos equivocarse y la situación de pronto se presta para situaciones, pero que se entienda el ejercicio que se quiere hacer de inocular a los bugueños para hacer lo llamado vacunación de rebaño y que se le haga frente a este tema del COVID-19 en cuanto a Guadalajara Abogada se refiere y pues agradecerle a usted por estar con nosotros y entregar esa información y darle la cara además, porque precisamente ante las quejas hay que hablar con quién es y usted ha tenido esa posibilidad de entregarnos la respuesta frente a los llamados que hay en la comunidad. Muchas gracias a ustedes, pues ustedes me ven que estoy aquí precisamente afrontando, tratando de darle solución a la gente, tratando de calmar a la gente, que nos comprendan de que prácticamente cada vez que empezamos en un sitio diferente vamos a tener problemas. El problema que nos puede presentar hoy, ya mañana van a haber mucho menos y yo pienso que el miércoles ya estamos cero problemas. Muchas gracias. El gerente de la empresa social del estado Hospital Libro Niño, Hernando Villaquera Enterán, en esta información, frente a la jornada que se inició este lunes en el Colegio de Ferias Camilo J. Cabal, donde pues se presentaron, como ya lo manifestamos, algunos inconvenientes, pero que con el pasar de las horas se fueron acomodando y que lo que nos dice el gerente, que con el pasar de esta semana, pues seguramente van a haber menos problemas para que ustedes sigan llegando a la vacunación ya por llegada. En el orden de llegada, así irán siendo recibidos en este punto de vacunación el Colegio de Ferias Camilo J. Cabal, ubicado al oriente de Guadalajara de Guadalajara. Esta información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Rotado Loaiza y esto es CNC Noticias Buga.